fomento de los derechos humanos y tiene amplia experiencia en el campo de desarrollo de medios y la comunicación para el desarrollo. La charla ha sido titulada Más presentes que nunca en tiempos de distanciamiento. Le damos entonces la bienvenida y las buenas tardes a María José Román. María José, por favor, abres el micrófono. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quería saludarlos brevemente y agradecer la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero felicitar a todos los estudiantes, a sus familias y también a todos los profesores y personal administrativo de la universidad por hacer posible esto. Creo que es muy importante seguir. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que todo funcione. Bueno, si todo está bien, ustedes deben estar viendo en dónde me encuentro yo en este momento. Estoy en Alemania, en una ciudad que se llama Colonia y lo que quiero hacer en estos minutos que quedan es compartir brevemente algunos de los aprendizajes que yo he hecho en los últimos 10, 15 años de mi vida como estudiante y como profesional. Cosas que pienso que pueden ser importantes para que ustedes cultiven en la carrera que están comenzando y especialmente en estos momentos de distanciamiento social, como se le ha llamado a este proceso que estamos viviendo. Entonces, aquí creé esta presentación. Es casi como un top 5. Escogí cuatro cosas y de cada cosa les voy a contar cinco cosas para mantenerlo brevemente. Entonces, primero vamos a ir acá. Les quiero mostrar algunas de las etapas de mi vida y primero fue la educación escolar en donde mi familia jugó un papel muy importante. Había mucho amor y muchos libros. Esos fueron los medios, digamos, de donde yo empecé a adquirir conocimiento. Obviamente el colegio juega una parte fundamental en la socialización. Luego me fui para la Universidad Nacional en donde estudié cine y televisión. Por eso aquí hay una cámara. Los audiovisuales comenzaron a ser un medio muy importante para mí y obviamente empezó un relacionamiento mucho más fuerte con colegas, con pares, con amigos y estudiantes, obviamente. Luego empezó otro proceso muy importante de mi vida que tiene que ver con la universidad en la que ustedes hoy empiezan un semestre y fue mi trabajo como escritora de libretos para el programa de radio tripulantes con la Cátedra UNESCO en desarrollo del niño. Y tengo este símbolo como ícono de investigación porque empecé ahí a interesarme por la investigación de los medios de comunicación y el rol que juegan en la sociedad. Después hice un cambio muy importante que fue emigrar. Desde hace 10 años estoy viviendo en Alemania. Aquí inicié una nueva carrera, hice una maestría. También seguí dedicándome a la investigación de medios. Y puse este ícono porque el hecho de estar en una cultura distinta me obligó a mirarme a mí misma. No fue solamente aprender un nuevo idioma, sino confrontarme con mi identidad y con la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Y qué represento aquí? Porque aquí no soy solamente yo, sino que estoy como representando toda una mentalidad. Y luego empezó esta última etapa, mi vida profesional aquí en Alemania, trabajando con esta organización de medios y de desarrollo de medios que se llama Deutsche Welle, en un departamento que se llama Industrias Creativas, en donde estamos pensando todo el tiempo el rol que juegan las industrias creativas y cómo pueden ser sostenibles emprendimientos que tienen que ver con la producción y la difusión de medios. Entonces, estas son mis cinco cosas que aprendo acá y que creo que son muy importantes y se las recomiendo a ustedes. Una, hacer las cosas con mucho amor. A todo lo que hagan, pónganle amor, háganlo de verdad con gusto. Y aprender leyendo. Obviamente leer es fundamental en estos momentos en donde estamos dependiendo de los medios a los que podemos acceder desde nuestra casa, pues entonces la lectura y los libros y todos los textos que hay circulando en internet, pues el conocimiento son más importantes que nunca. Luego, lo que aprendí en la Universidad Nacional y en la distrital es la importancia de la universidad pública como una institución. Siéntanse orgullosos de hacer parte de eso, defiéndanla y piensen que la universidad pública es tan buena como son sus estudiantes y como es la producción de conocimiento que hay ahí. Luego, aprendí también con la distrital ese reto que tiene la educación pública y ustedes que se están formando para ser profesores, para ser multiplicadores de conocimiento, probablemente en instituciones públicas también, pues tienen que tenerlo más claro que nunca y pensar desde que están empezando ahora qué significa eso y cuál es el rol que ustedes van a ejercer en la sociedad. Y pues también un llamado a que utilicen los medios de comunicación que tienen a su disposición. La radio es fundamental. Colombia tiene una historia radiocomunitaria muy importante, pero hoy en día también con tecnologías de información y comunicación digital, pues hay muchos más elementos que están a la mano y que se pueden utilizar y aprovechar para la enseñanza. Luego, bueno, de mi experiencia de migración, pero en mi caso fue irme a otro país, en el caso de ustedes puede ser simplemente entrar en un ambiente nuevo, y el objetivo es conocerse a uno mismo, poner a prueba la capacidad de adaptarse y tratar de encontrar al otro en su diferencia, que el diálogo sea posible. Y puede ser un encuentro entre dos culturas diferentes, puede ser un encuentro entre dos mentalidades distintas que de pronto no se llegan a entender, pero tiene que haber un esfuerzo para el diálogo y la historia de nuestro país nos revela lo importante que es eso, poder dialogar con otros que piensan distinto. Y luego, en mi trabajo con esto que les cuento de industrias creativas, es fundamental tratar de comprender el contexto geopolítico y económico para que ustedes puedan realizar sus proyectos de vida, porque es una realidad que vivimos atravesados por un sistema económico en el que tenemos que jugar estratégicamente para poder cumplir nuestros sueños y que no se nos olvide eso. Entonces, esas cinco primeras claves se las dejo ahí. Luego, tengo acá una lista de unas actitudes y mentalidades que yo creo que son importantes y que creo que en un momento de encierro son buenas, siempre se pueden poner a prueba, no cuesta nada, no cuesta más que tener el empeño, ponerse el objetivo de hacerlo y hacerlo. Y vuelvo con la primera, hacer las cosas con amor. La verdad es que yo pienso que no tiene sentido hacer cosas con las que uno no cree y es bonito cuando uno hace las cosas con cariño, hace las cosas bien. O bueno, por lo menos hace las cosas lo mejor que pueda. Tener esa mentalidad hace que los resultados sean distintos. Una segunda cosa que pienso que es muy importante es visualizar un sueño. Ustedes están empezando ahora una carrera nueva y seguramente lo que escogieron, lo escogieron porque están visualizando algo. Pues pónganse eso como objetivo, que se vuelva un proyecto de vida y vayan hacia allá lentamente a cada paso que dan. Así se demoren mucho, así los pasos se demoren mucho. Lo importante es que ustedes tengan esa persistencia y que tengan fe en que van a cumplir sus objetivos. Pero es muy importante que lo visualicen desde ahora. Luego tengo esta otra actitud que es estar presente, estar ahí. No sé cuántas personas estarán aquí escuchando, pero espero que si están escuchando, que estén escuchando con atención. Regálenle su estar presente a cada cosa que hacen y si van a asistir a un seminario online, pues entonces estén ahí, pongan atención. Esa es una señal de respeto para la persona que está siendo ahí y es una manera de que ustedes aprovechen realmente su tiempo. Y esta pandemia nos tiene encerrados en nuestras casas. No es posible hacer clases presenciales, pero eso no significa que ustedes no puedan estar presentes. También estar aquí frente al computador, pero poniendo atención, escuchando de verdad con la mente abierta, eso significa estar presente. Por otra parte, estar ahí, simplemente el hecho de que ustedes estén aquí, eso ya pone, es un 80% de todo. O sea, realmente hay que llegar, hay que estar ahí. Y hay que llegar temprano y eso es algo que yo he visto en estos momentos de distanciamiento y una ventaja que nos da lo digital es que podemos ser puntuales, no hay que perder dos horas moviéndose por Bogotá. Entonces aprovechen eso, quizás es bueno y quizás sea una de las cosas que pueden quedar después de que toda la vida vuelva a la normalidad. Cuarto punto, creer en uno mismo. Crean en ustedes mismos, en sus capacidades, crean en sus ideas, no tengan miedo de hablar, de decir sus opiniones. Crean en ustedes y en sus proyectos y sigan adelante justamente para hacer realidad ese sueño que tienen. Y otra cosa que yo he aprendido y que creo que es fundamental ejercitar es una comunicación clara. Eso significa hablar con sinceridad siempre, hablar también con franqueza, decir que no, decir cuando las cosas no les gustan. En mi experiencia aquí en un encuentro con otra cultura, he visto que a veces en Colombia nos queda difícil decir que no. Entonces puede ser algo tan fácil como vas a venir mañana a la reunión y uno dice, bueno, ahí vemos, o sí, 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 y al final uno no va. Entonces creo que hay que ejercitar la franqueza y cumplir con la palabra, eso también es respeto al otro. Y decir lo que uno, hacer lo que uno dice que va a hacer, cumplirlo de verdad, caminar la palabra, creo que eso es importante. Y luego también cuidar los contactos, cultivar las amistades. Ustedes ahora quizás están en sus casas, pero en un momento regresarán a la universidad y van a conocer a gente que va a jugar papeles muy importantes en su vida. Entonces cultiven esas relaciones y en este momento inevitablemente la comunicación escrita se vuelve fundamental. Unos e-mails bien escritos, una cierta como etiqueta que ustedes respondan, todo eso es fundamental y es algo que pueden poner a prueba desde el ya, empezando con estos inicios de carrera que van a seguir en estos próximos días. Ahora les voy a hablar del trabajo remoto, que es algo que llevo haciendo desde que me vine para Alemania, porque yo seguí trabajando para la universidad distrital estando aquí, entonces digamos que tengo mucha experiencia en trabajo remoto y pues lo que he visto en los últimos mes y medio, yo ya llevo aquí cinco semanas en cuarentena, es que es posible, el trabajo remoto es otra manera de trabajar, ya teníamos muchas herramientas y esta crisis lo que hizo fue como que nos obligó a ponerlas en acción de inmediato, y creo que ahí hay cosas fundamentales y tienen que ver también con esas actitudes que les decía anteriormente. Por ejemplo, el manejo del tiempo se hace fundamental. Cuando nosotros tenemos que ir a la universidad y hay una clase de siete de la mañana, eso nos estructura el día de una manera, pero trabajando remotamente uno está en la casa y sin embargo tiene que someterse a esa estructura, y es bueno someterse a estructuras y estructurar el tiempo para poder aprovecharlo, porque el tiempo es oro, y el hecho de estar aquí en la casa quizás encerrado significa que es más responsabilidad nuestra ponernos en esas estructuras, pero eso es algo bueno, pienso yo. Entonces les quiero contar y mostrar algunas de las herramientas que yo utilizo, una de ellas es una aplicación que se llama Clockify, se las voy a mostrar aquí, no es nada más que una aplicación que te permite, es como un contador, entonces tú pones cuando voy a empezar a hacer una cosa, por ejemplo a estudiar para una clase, activo el timer y puedo anotar en qué estuve trabajando, y cuando termino pues apago el timer, y esto lo que hace es que yo pueda revisar y mirar cuánto tiempo invertí en cada cosa, eso también sirve para saber cuánto tiempo me demoro yo escribiendo un ensayo, por ejemplo, cuánto tiempo me demoro preparando una clase, cuánto tiempo me demoro desarrollando una ficha pedagógica, no sé, eso tiene que ver con lo que ustedes van a estudiar, pero es muy importante, es una manera de conocerse a uno mismo y sus ritmos, y eso les permite planear, y les permite por lo tanto tener mejores resultados, entonces valoren su tiempo y eso significa aprovechenlo, úsenlo bien. Siguiendo por esa línea, les recomiendo dos cosas muy chéveres, una es hacer planeación, entonces lo que les recomiendo es, hagan unas tablas, yo uso una que se llama Kanban, que simplemente es esto, ustedes tienen una columna de las tareas, el to do, tienen otra que es las cosas que están en proceso, y lo que ya está listo, y hay muchas maneras de hacer esto, lo pueden hacer con post-its en la pared de su casa, simplemente, por ejemplo, esto si ya está listo, lo van corriendo de una columna a la otra. La otra cosa que me parece importante es esto, hacer unidades de tiempo, hay una técnica acá que se llama Pomodoro, Pomodoro significa tomate, y es simplemente que ustedes hagan unidades de tiempo de 25 minutos, y luego hacen 5 minutos de pausa, 25 minutos de trabajo concentrado, y 5 minutos de pausa, y pueden usarlo, así se ve la hora, entonces ustedes dividen una hora del día, en estas unidades de trabajo intensivo, y a veces tener esa presión de tiempo, les ayuda a llegar a resultados más fáciles, entonces si ustedes tienen que hacer una tarea, y sobre todo si es una tarea que les da como pereza, pongan el timer en el teléfono, todos los teléfonos tienen esa aplicación, pónganse un límite de 25 minutos, y miren a ver cuánto alcanzan a hacer 25 minutos, y cuando terminan, se levantan 5 minutos de pausa, hacen una vuelta, y cuando ya llevan 4 unidades de estas, pues se van y hacen una pausa más larga, caminan y hacen algo de ejercicio, eso es algo que pueden hacer. Otra de las herramientas que yo uso, es un método de trabajo, que se llama Scrum, y esto lo que significa, es que ustedes van a estructurar a largo plazo, entonces ustedes ahí pueden trabajar con compañeros, o con una persona, o con un mentor, y entonces van a hacer una pequeña reunión cada día, 10 minutos, en donde ustedes vuelven a esta tabla, que yo les mostraba, y miran qué tareas tienen que hacer, y entonces dicen, bueno, hoy voy a hacer esto, y mañana esto, mañana lo otro, y así van revisando el avance en sus tareas, eso sirve muchísimo, y luego pueden hacer una reunión un poco más larga, una vez a la semana, con algún mentor, o de pronto una vez cada dos semanas, una vez cada mes, para mirar, y evaluar cómo va el avance de los proyectos, que ustedes estén haciendo. Otras dos herramientas que yo uso mucho, se llaman Evernauti Concept Board, esto que yo les estoy mostrando acá, a mi pantalla se llama Concept Board, y es una manera de visualizar información, y ustedes pueden trabajar con estas noticas de colores, que las pueden cambiar, las pueden mover de un lado para otro, y esta es la otra herramienta, que se llama Evernote, en donde también esto es colaborativo, ustedes pueden hacer espacios de texto, en donde más gente puede mirar, y ustedes pueden poner texto, pueden poner videos, pueden ir coleccionando links, es decir, es como una manera multimedial, de organizar toda la información, a la que ustedes tienen acceso, porque si hay algo hoy en día, es que vivimos en un mundo, rodeadísimos de información, que es audiovisual, hay cosas auditivas, hay cosas de fotos, hay videos, hay texto, hay una infinidad de cosas, y de alguna forma tenemos que filtrar, escoger lo que nos sirve, y entonces una manera de coleccionarlo, o como un archivo personal, para mí es esta aplicación, que se llama Evernote, y ahí puedo recoger todo lo que me interesa, y en algún momento volver, y digerirlo, y mirar qué me sirvió, qué aprendí, y qué no, y bueno, otra cosa que uso es Google Drive, que es para tener información en la red, y así no importa en dónde esté, o puedo trabajar colaborativamente, con gente que está en otras partes del mundo, y entonces pónganlo en práctica, eso les puede servir, y bueno, ya para terminar, otros de mis cinco consejos, conocerse a sí mismo, me parece que es muy importante, acéptense también como ustedes son, con las limitaciones que hay, pero entrénense cada día, no es como que cuando ustedes se gradúen de la universidad, ya lo aprendieron todo, el conocimiento es una cosa que va cambiando cada día, hay cosas nuevas cada vez, y lo más importante es generar el hábito, de seguir aprendiendo, seguir aprendiendo cada día, aprender otros idiomas, me parece que es fundamental, yo hablo inglés y alemán, y también italiano, y creo que entre más idiomas ustedes hablen, tienen acceso a más información, vivimos en un mundo en donde hay una realidad geopolítica, y la verdad es que hay muchísima información que está en inglés, probablemente hay más información todavía que está en mandarín, yo no hablo de eso, pero uno tiene que mirar y hacer un esfuerzo, y en este momento no solamente hay otras lenguas, hay también otros lenguajes muy importantes que nos pueden ayudar a ponernos en contacto con otras personas, o con máquinas, y por eso pienso que aprender lenguaje de señas, por ejemplo, fundamental, o aprender un lenguaje de programación para poder hacer aprovechamiento de las máquinas, luego el pensamiento crítico, fundamental, hay que practicarlo, hay que leer, hay que discutir, hay que ponerlo en funcionamiento, especialmente, por ejemplo, para cuestionar todo lo que está rotando en redes sociales, porque hoy en día, seguramente ustedes también, todos publicamos información, todos estamos generando información que se queda volando por ahí, y por eso es fundamental cuestionarse todo el tiempo, ¿qué estoy recibiendo? y también ¿qué estoy mandando? ¿qué estoy poniendo a flotar por ahí? Nuevamente, comprender el contexto social, político y económico, y para eso la universidad es una institución fundamental, y ustedes están en una universidad pública, que todavía hace mucho más relevante el contacto con la realidad política y social de nuestro país, entonces, importantísimo preocuparse por eso, preocuparse por entenderlo mejor, no sólo para jugar estratégicamente ahí, sino también para transformar las realidades que de pronto no deberían quedarse como están en el momento, y finalmente, y finalmente defender la educación y defender las instituciones públicas de educación, esas son las cosas que yo les quería contar, espero que lo hayan visto, que haya servido, que me hayan escuchado, y bueno, si tienen preguntas, estoy aquí para responderlas, muchas gracias, muchas gracias. ¿Joana? Bueno, yo estoy conectada, ya prendí mi micrófono, ¿me escuchas? María José. Sí, te escucho. María José, pues, en nombre de la, de toda la comunidad académica de la Decanatura de Facultad, de la Facultad de Ciencias y Educación, te doy los agradecimientos, por habernos esperado hasta este momento, para poderte escuchar, y gracias por compartir estos saberes, estas experiencias, que has tenido, desde muy joven, yendo y viniendo por diferentes partes del mundo. Pondremos a circular, tu intervención, por las redes sociales, porque pues hay información, mensajes, que le van a servir a muchos jóvenes, que como tú, tienen sueños, y también tienes pistas de cómo alcanzarlos, y cómo realizarlos. María José Román, es además, hija de un gran escritor colombiano, de Celso Román, muy amigo también, de la Universidad Distrital, de nuestros programas académicos, de la Universidad Distrital, y agradezco de nuevo, esta colaboración, que haces desde mucho tiempo, a través del programa Tripulantes, con la profesora Floralba Santa María, y gracias por apoyarnos hoy, y compartir esta experiencia, muy amable. María José, tenemos algunas inquietudes, que nos han señalado, tenemos entonces, es conveniente empezar, a complementar, las prácticas profesionales, en educación, apoyadas en las TIC, Yo pienso que sí, es fundamental, pienso que el uso de tecnologías, de información y comunicación, es algo que se ha hecho, más fuerte con el tiempo, que se veía venir, que por ahí iba, un arista importante, en el desarrollo de la educación, y que con esta crisis, de pronto, se hizo inmediato, es como afortunadamente, ya estábamos usando cosas, y pienso que sí, es importante, pensar en que, son herramientas, que pueden aportarle, mucho a la educación, también, es importante pensar, que hay un riesgo, muy grande, de una brecha digital, que hay una gran, parte de la población, de este mundo, que no está conectada, que no tiene, las capacidades, para poder conectarse, para ser un ciudadano, así global, remoto, y eso es un riesgo, que la educación, tiene que tener en cuenta, para darle las herramientas, a la gente, para que las pueda utilizar, y para que no se queden por fuera, porque la realidad, que vivimos, es que las instituciones, también públicas, los gobiernos, los estados, cada vez están utilizando, más y más, este tipo de tecnologías, para procesos, de toma de decisiones, y de participación, y en el momento, en que la gente, no sepa utilizarlas, corre el riesgo, de quedarse por fuera, y de que su opinión, se quede por fuera, también es, muy importante, que pensemos, en que con, con esta situación, de cuarentena, la gente está, quedándose, en su espacio privado, la gente, pues que, tiene la ventaja, y el privilegio, de tener una casa, en donde tiene una conexión, a medios, de tecnología, pero, qué pasa con, con, digamos, los espacios, de encuentro, como las marchas, por ejemplo, o sea, que nos toca, pensar, qué tipo de participación, social, de acción, podemos tener, en esta situación, de distanciamiento, son, son retos, que nos está poniendo, la realidad, pero tenemos, todas las, las, las capacidades, digamos, críticas mentales, y especialmente, con la universidad, para poder, encontrar, soluciones. Gracias, tenemos, otra inquietud, y es, qué opina, de que los maestros, de educación preescolar, y universitaria, en tiempos de pandemia, se han visto, en la obligación, de trabajar, con la educación virtual, haciendo uso, de las TICs. Bueno, también, pienso que, esta pandemia, ha demostrado, qué tan importantes, son, no sólo, los trabajadores, de la salud, sino también, los trabajadores, de la educación, toda la gente, que tuvo que quedarse, en casa, encerrada, pronto, con los niños, en la casa, se dieron cuenta, de, el papel tan importante, y tan valioso, que juegan los profesores, de preescolar, y de la etapa escolar, también, y entonces, creo que, es fundamental, que los profesores, puedan usar las TICs, para, seguir haciendo, su labor, es un reto, muy grande, y, creo que es algo, que tenemos que pensar, y que seguramente, esta época de crisis, va a dejar, unas huellas profundas, pero, también, de aquí, tal vez, el aspecto positivo, es que van a salir, muchas respuestas, de, hacia dónde tenemos que ir, y qué se necesita, y, lo que hay que mirar, es que, uno pensaba, que tal vez, clases remotas, e-learning, que eso podía ser, más fácil, más barato, que lo presencial, pero, la verdad, es que, impone otros retos, también, otros costos, y sobre todo, una inversión, de tiempo, muy grande, para el maestro, que tiene que preparar, sus materiales, así, de esta manera, y también, para la gente, que quiere aprender, aprender con eso, se necesitan, otro tipo de, sí, de, de, entrenamientos, ahí, de capacidades. Muchas gracias, María José, por, tu intervención, en la jornada de hoy, vamos a dar paso, entonces, a, a nuestra decana, para responder, las preguntas, de los estudiantes, también le queremos, agradecer, a la cátedra, Unesco, en desarrollo del niño, que nos está apoyando, en toda la, la producción, de este evento, y los invitamos, también, a seguir conectados, en nuestras redes sociales, gracias María José, continuamos entonces, con nuestra decana, la doctora Cecilia, Rincón Verdugo, quien, le hará respuesta, a algunos de los interrogantes, que se formularon, a través de las redes sociales, gracias María José, ella preguntó, que cuántas personas, estarían conectadas, escuchándola, hace un ratico, estaban 400 personas, ahorita, hay otro reporte, que hay 360, personas, en YouTube, pero pues, hay diferentes redes, entonces, lo que sí sabemos, es que, muchos, te hemos escuchado, mucha audiencia, y lo más importante, que vamos, a seguir, compartiendo, tu, experiencia, y, esta, conferencia, corta, que has compartido, con nosotros, muchas gracias, bueno, vamos a pasar, a algunas, de las, preguntas, que durante, esta jornada, hemos podido, recoger, a través de, a través, del chat, y, aquí, seguimos, trabajando, conectadas, con Giovanna, el profesor, Carlos Reina, todavía, está conectado, profesor, Carlos Reina, bueno, le damos, un tiempito, mientras, él, vuelve, a, a la sala, y, entonces, ahí, yo dejo la pregunta, y, aquí estoy, aquí estoy, al profesor, Carlos Reina, ¿cómo estás? Un grupo de estudiantes, estudiantes tuyos, preguntan, que si puedes, volver a informar, cuando, es la conferencia, de su programa, de activística, ¿cuándo es? y, ¿cómo se van a conectar? Sí, el día lunes, a las ocho de la mañana, vamos a iniciar, la jornada, de, de presentación, de las características del programa, junto, con toda la información, que los estudiantes requieren, en ese momento, esto, involucra, lo que tiene que ver, con los horarios, lo que tiene que ver, eh, la carnetización, y con todos los derechos, que ellos tienen, así como, pues, con los vínculos, que tenemos, en ese momento, entre ocho y nueve, nosotros vamos a hacer, esa, esa presentación, junto con el representante estudiantil, y también, lo vamos a hacer, con los profesores, a las nueve, de la mañana, vamos a iniciar, la presentación, con el, con nuestro, eh, conferencista invitado, desde la Universidad, de Valencia, en España, y esa, esa presentación, se va a hacer, para todos los estudiantes, de, eh, la carrera, y también, de la facultad, si quieren hacerlo, si quieren participar, el vínculo, lo vamos a enviar, lo vamos a publicar, en la página, que tenemos, en Facebook, ustedes pueden buscar, el programa de archivística, o también, a través, de la página, de, del Facebook, por ejemplo, de la facultad de ciencias, allí se van a establecer, los enlaces, y, y ese tipo de, de preguntas, las vamos a resolver, en el, en el marco de, de la reunión, del día lunes, a las ocho de la mañana, terminada esa reunión, y vamos a continuar, con las clases, tal y como, les vamos a plantear, las, el ejercicio de, actividades, las plataformas, las formas de calificación, y todo lo demás. Gracias, profesor Carlos Reina, Joana, voy a retomar aquí, algunas de las preguntas, para poderlas, como responder, de, un poco, en su conjunto, gracias, profesor, Carlos, por ejemplo, el estudiante, Julián Sebastián Reyes, Galeano, él pregunta, que si hay algún apoyo, para los que no tienen medios, como un computador, una tablet, y que, cómo hacemos, para la carnetización, entonces, ahí hay dos preguntas, que, vemos que muchos, es una pregunta, son preguntas, de muchos estudiantes, entonces, efectivamente, la universidad, está, desarrollando, y va a tener, un plan, de apoyo, en conectividad, para los estudiantes, de la universidad distrital, y de la facultad, de ciencias, y educación, ¿cómo lo va? Entonces, ¿en qué consiste este apoyo? Todas las facultades hemos aportado un presupuesto de unos rubros que no se van a gastar este semestre, por ejemplo, como el rubro de viáticos para profesores, para ir a congresos, seminarios, conferencias, no lo vamos a ejecutar, porque, pues, no vamos a poder viajar, estamos haciendo, también participando en congresos por vía virtual, entonces, esa plata de los programas, acá, de los proyectos curriculares, la hemos trasladado, y la vamos a utilizar, para apoyar a los estudiantes, con compra de, con conectividad, y también con compra de equipos, este balance, ya se hizo, apreciados estudiantes, comunidad, y profesores, y, hoy, hubo un consejo superior en la mañana, el señor rector estaba haciendo la propuesta, que tiene que ser aprobada por el consejo superior, de la universidad, hubo esta mañana ese consejo, como hemos estado aquí conectados, trabajando en nuestra bienvenida, aún no conozco los resultados, pero no dudo, en que es positiva, porque ese es el propósito, de nuestra alcaldesa, también, que es la presidenta del consejo superior, y es, que hay que trabajar, y enfrentar las situaciones, también, por, con metodología virtual, ¿cómo podemos saber, entonces, para Julián, Sebastián Reyes, y otros estudiantes, cómo, necesitamos saber, quién es, definitivamente, no tienen la conectividad, bien sea, porque no tienen, acceso a internet, o el que tienen, es muy poco, y, qué tipo, de equipo les falta, si les falta, sin una tablet, sin un computador, entonces, yo les pido el favor, a ustedes, porque no participaron, en una encuesta Google, que ya se viene haciendo, durante estas tres semanas, y que es, desde el instrumento, que se está evaluando, y mirando, la solicitud, de los estudiantes, entonces, yo les pido, a los estudiantes, de primer semestre, que definitivamente, para aquellos, que no tienen, esta, la conectividad, o el, aparato, el, el, el PC, o la tablet, entonces, por favor, en las sesiones, de reuniones, que van a tener, con las, con los proyectos, curriculares, y a través del consejo, del, a través del, el correo, de cada proyecto curricular, escriban, por favor, esta solicitud, esta solicitud, es evaluada, y de acuerdo, a esa evaluación, según la, encuesta, que se ha hecho, y, entonces, se, 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 tienen otros estudiantes, es, si ustedes, por el momento, van a contar, o no, con un carnet, con el carnet estudiantil, en el momento, no van a contar, con el carnet, porque, para expedir el carnet, se requiere, tomarse la foto, tomarse, tomar los datos, se hace, en una máquina, que en este momento, no, 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 no puede operar, de esta manera, entonces, lo que me informan acá, desde admisiones, es que, no van a tener el carnet, pero, con el código, estudiantil, que ustedes, tienen, y cartas, que las proyectos, curriculares, les van a expedir, a quienes, a quienes, los soliciten, ustedes, con esa carta, pueden, ya, certificar, que son estudiantes, de la universidad, que tienen un código, y, eso les permite, hacer los préstamos, de los libros, de biblioteca, y acceder, también, a los servicios, que han sido socializados, aquí, en esta reunión, Otra pregunta, otros estudiantes, algunos estudiantes, dicen, que hasta cuándo, pueden pagar la matrícula, que ellos, aún no se han matriculado, que cómo hacen, para, para ser estudiantes, entonces, esa respuesta, en concreto, es, que ustedes, tienen plazo, estudiantes nuevos, para, para matricularse, hasta el, veinticuatro, de abril, o sea, hasta este, viernes, hoy es, veintitrés, el, hasta el, viernes, veinticuatro, que es mañana, ustedes, pueden, pagar, su matrícula, y ahí, viene, la siguiente pregunta, de otros estudiantes, ellos, dicen, que si no pueden pagar, completo, la matrícula, el recibo, de la matrícula, que cómo hace, entonces, en primer semestre, para primer semestre, la universidad, no tiene, implementado, el fraccionamiento, de matrícula, pero me informan, desde, admisiones, y desde, la vicerrectoría, académica, que deben pagar, mínimo, ahorita, ahorita, o sea, ustedes, deben informarle, a su coordinador, mañana, que no pueden pagar, todo el recibo, para que a través, del proyecto, curricular, se haga, una solicitud, a la vicerrectoría, académica, y administrativa, y ustedes, los que no han podido, pagar el recibo, completo, me dice acá, el vicerrector, académico, deben pagar, mínimo, el 30%, esta tarea, debe ser, coordinada, con los proyectos, curriculares, y de esta manera, ustedes, entran, y son estudiantes, de la universidad, un estudiante, de la universidad, distrital, no es estudiante, hasta tanto, no se matricule, como en este momento, por las circunstancias, seguramente, no van a poder, pagar todo, entonces, yo le voy a enviar, este mensaje, a los coordinadores, nosotros, estamos en permanente reunión, y lo vamos, a viabilizar, entonces, deben pagar, al menos, el 30%, y luego, se les dará, la posibilidad, de que, paguen, el siguiente porcentaje, en otras fechas, que no, en otras fechas, que se van estableciendo, según se vayan, expidiendo, esos recibos, de pago, a ver, que otra cosa, había aquí, de pregunta, que si hay, fraccionamientos, no hay, no sé, si Joana, tiene, otra pregunta, los opcionados, que les llegó el correo, de admitidos, cuando inician clases, a bueno, los opcionados, ya les llegó el correo, pero entonces, ellos también, deben hacer el proceso, de matrícula, para ser estudiantes, de la universidad, entonces, si les llegó, el correo, de opcionados, es porque tienen, el derecho, y deben, hacer el pago, de su matrícula, que va, hasta la siguiente semana, si ellos aclaran, que sale el 28, correcto, ok, dicen, que algunas solicitudes, que son, algunas solicitudes, que piden documentos, como el catrastro, entre otros, cómo se va a hacer, para tramitar, y enviar esos documentos, para la convocatoria, por el tema del coronavirus, toda la documentación, se está enviando, por, de manera, digital, entonces, ustedes pueden, buscar los documentos, y enviarlos, a su proyecto curricular, o a la instancia, a la oficina, que lo solicita, y hacerlo, de manera digital, ok, también, hay un chico, que viene de la facultad, tecnológica, pregunta, si le homologan, algunas cátedras, y la electiva, ah, muy bien, como yo, lo, lo dije, en la presentación, de la facultad, en la universidad, se hacen, homologaciones, homologaciones, de, entre planes, de estudio, vienen de, en este caso, de una facultad, de un programa, distinto, al de la facultad, de educación, entonces, entonces, el estudiante, solicita, ante su coordinador, y el consejo curricular, pasa una notica, o envía un correo, solicitando, que le hagan, la homologación, que le hagan, un estudio, de homologación, de la carrera, tal, por ejemplo, de, de construcciones, de tecnología, en, 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 ingeniería, en, en, ambiental, del proyecto curricular, donde venga, entonces, solicita, a la, a su proyecto curricular, la homologación, el proyecto curricular, a través del coordinador, y el consejo curricular, hace el estudio, de homologación, y le dan la respuesta al estudiante, a ver, cuántos créditos, le puede valer, por cuántos créditos, eh, se puede homologar, eh, una materia, u otra, pero requiere, apreciados, estudiantes, un tiempo, mientras ustedes, hacen la solicitud, y el consejo curricular, analiza su caso, y se lo responde, pero si se pueden hacer homologaciones, claro, igual recuerden, que también se pueden homologar, ya cuando vayan, en octavo, noveno, décimo semestre, materias que ven en el pregrado, en todas las facultades, se pueden homologar, para los posgrados. Bueno, hay varias preguntas, eh, alrededor de, qué, qué día, y el horario, en donde se van a hacer, las bienvenidas, por cada proyecto, entonces, voy a recoger, esa información, y la publico, en las redes sociales, de la facultad, para que revisen, cada uno, pues, en qué momento, le corresponde, unirse, a la reunión, de, específica, por proyecto. Vale, Joana, les agradecemos a todos. Sí, listo, entonces, como ustedes, escucharon, apreciados estudiantes, eh, los coordinadores, tienen ya proyectado, previsto, este encuentro, este primer, este primer encuentro, con ustedes, entonces, ellos ya lo informaron, pero, como, en este, por esta vía, a veces, la comunicación, no es, no nos queda, no pudimos tomar notas, circula muy rápido, entonces, ahorita, eh, vamos a publicar, en las redes sociales, los horarios, y los cronogramas, de encuentros, y bienvenidas, en cada uno, de los proyectos curriculares, para que ustedes puedan acceder, en las redes sociales, y en los correos, que los proyectos curriculares, les enviaron a ustedes, eh, a esta información, y como nos lo recomendó, nuestra invitada especial, María José Román, recuerden, que es importante, organizarnos, hacer un cronograma, atender las reuniones, las citas, y, 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 y avanzar, no nos queda, otra alternativa, eh, muchísimas gracias, Joana, María de Laida, al equipo de la Red Rita, a, a la Cátedra UNESCO, a todo el equipo técnico, que nos ha apoyado, colaborado, para hacer, eh, esta bienvenida, estudiantes, a los coordinadores, y coordinadoras, de los programas académicos, de la facultad, eh, les deseo muchos éxitos, ustedes saben que estamos abiertos, y dispuestos, a trabajar todo el tiempo, atenderemos sus preguntas, eh, y, para que vuelva a quedar otra vez, en la, eh, haga eco la noticia, sobre la entrega de los diplomas, y la graduación, eh, la entrega de diplomas, actas de grado, y documentos, de los graduandos, que se, que se graduaron, apenas, hace 20 días, eh, todavía estamos en el tiempo, y en los plazos, por circunstan, por circunstancias de la, de la pandemia, no se puede actuar más rápido, pero en la próxima semana, estaremos, enviándole, a cada correo, y desde su proyecto curricular, y desde la Secretaría Académica, la información, sobre la entrega, de estos documentos, a cada uno, de los graduandos, muchísimas gracias. Gracias, profesora Cecilia, y gracias a todos los que, participaron en esta actividad, el día de hoy, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.